Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hacer un HIIT sin impacto bastante intenso. Así que si no podés hacer saltitos o manejar intensidades muy altas, te recomiendo este entrenamiento porque va a ser ideal para vos para cuidar tus articulaciones. Así que bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien, vamos a hacer los ejercicios en circuito, uno tras otro y lo vamos a repetir tres veces en el circuito. Así que prepárate, si necesitas un poquito de agua, tenedla ahí cerca. No vas a necesitar nada de implemento, solamente muchísima buena onda y energía porque lo vas a dar todo. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Te vas a tocar pie contrario, uno y uno, dos pulso, volvés arriba y vas a hacer lo mismo, ¿sí? Trata de abrir bien esas caderas, bajar rotando un poquitito rodillas hacia afuera y listo, ¿sí? Me preparo, arranco en tres, dos, uno y voy, uno, dos, abajo, uno, dos, abajo, eso. Vos le vas agregando velocidad a medida que lo ves posible. Fuerzos esos cuadriceps, dale que lo tenés. Se queda poco. Aguanto, aguanto, aguanto. Últimos segundos. Vale, que vas a trabajar todo el cuerpo hoy. Tres, dos, uno y aflojas. Espectacular. Pasamos al ejercicio número dos. Vas a llevar tus manos atrás de la nuca, codos bien abiertos y vas a tocarte con codos, rodilla contraria, girando bien ese torso. Para eso, mantén el pecho bien abierto, ¿sí? Así podés rotar y trabaja bien esos abdominales. Me preparo, arranco en tres, dos, uno y voy. Codo y vuelvo. Vuelvo al centro, pero viene el pecho, ¿sí? Eso. Ahí va. ¿Quién decía que no se podía trabajar altas intensidades con poco impacto? Se puede, todo se puede. Ahí va. Ahí va. Sigo, sigo, sigo. Dale que lo tenés. Te quedan tres, dos, uno. Despacito. Aflojas. Espectacular. Bien. Pasamos al ejercicio número tres. Vas a irte a una plancha, así que ahora vamos a ir a nuestro mat. ¿Sí? Bien. Y vamos a ir a plancha alta. Entonces, brazos extendidos, ¿sí? Lo que vas a hacer es ahí. Entonces, te vas a tener que tocar un hombro, el otro. Y vas a hacer cuatro rodillas al pecho. Uno, dos, cuatro rodillas. Me preparo. Dale que lo tenés, ¿eh? Arranco en tres, dos, uno. Y voy. Uno, dos, cuatro. Al pecho. Controlado. Eso. Ahí va. Si tocarte un hombro y el otro es muy difícil, puedes aguantar dos segunditos y solamente hacer las cuatro rodillas al pecho. Eso. Bien. Y también le podés agregar velocidad a las rodillas, ¿sí? Cuatro por dos. Cuatro. Y dos. Eso. Ya lo tenés. Tres. Dos. Uno. Aflojo. Apoyo a rodillas. De a poquito. Si necesitas sentarte sobre talones, te estire un poquitito brazos. Adelante. Eso. Espectacular. Y nos vamos a ir arriba, ¿sí? Este ejercicio es un poquitito más intenso, pero está bueno para darlo todo y para aflojar un poquito los brazos después del ejercicio de plancha, ¿sí? Espectacular. Bueno, en nuestro próximo ejercicio vas a tirar cuatro jabs adelante. Gracias. 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 Te quedan tres, dos, uno, y aflojo. Bueno, bien. Nos queda el último ejercicio. Vamos a trabajar abdomen más localizado. Así que te vas a acostar boca arriba en tu mat. ¿Sí? Eso. Y lo que vamos a hacer es acostarnos con la cadera flexionada y las rodillas también, ¿sí? En esta posición tengo que mantener 90 grados. Entonces, voy a llevar manos atrás de la nuca, codos bien abiertos, acordate. Y lo que vamos a hacer es subir el torso, exhalando el aire. Inhalamos, volvemos. Cuando te diga cortitos, te vas a quedar arriba haciendo cortitos, ¿sí? Focalizando esta fuerza abdominal. Me preparo. Arranco en tres, dos, uno, y voy. Subo el torso, exhalo. Inhalo, bajo. Eso. Abril en ese pecho. Ahí va. Aguantalo. Dale que es un poquito largo, pero se puede. Concentrate en la respiración, eso ayuda un montón. Ahí va. Te quedas arriba cortitos. Aguantalos. Tres, dos, uno. Y despacito aflojas. Tremendo. Bien. Espectacular. Completamos la vuelta número uno, ¿sí? Y ya entramos a nuestro periodo de descanso. Nos quedan dos vueltas más. Así que, concéntrate. Ya vimos todos los ejercicios. Ahora lo vamos a hacer un poquito más seguido porque ya lo sabés. ¿Sí? Toma un poquito de agua ahora. Es un poquito así hidratarte. Que ahora cuando termina nuestro tiempito de descanso, arrancamos otra vez. Ahí va. Espectacular. Bueno, bien. Ya terminamos el descansito. Así que ahora le vamos a volver a dar duro. Arrancamos. Tocándonos un pie en otro. Y dos. Sentadillas. Pulsos. Tratar de rotar un poquito rodillas hacia afuera. ¿Sí? Y bajar bien esa cola. ¿Sí? Llevar esa cola atrás. Bien. Me preparo. Vamos, ¿eh? Arranco en tres. Dos. Uno. Y voy. Uno. Dos. Abajo. Cortito. Uno. Dos. Abajo. Cortito. Eso. Ahí va. Agregándole velocidad. Eso. Excelente. Queda muy poquito. Aguantalo. Vamos, que son los últimos segundos. Tres. Dos. Uno. Y aflojo. Espectacular. Segundo ejercicio. Mano atrás de la nuca. Codos bien abiertos. ¿Sí? Me preparo. Arranco en tres. Dos. Uno. Y voy. Uno y uno. Ahí va. Rota bien ese tono. Torso. Abrí ese pecho. No te olvides. Si querés, podés acompañar con respiración. ¿Sí? Exhalás, juntás codo. Inhalás, volvés. Ahí lo estoy diciendo exagerado para que lo escuches. ¿Sí? Para que veas. Espectacular. Eso. Sigo. No me cierres esos codos. Yo te estoy mirando. Eso. Ahí va. ¿Te quedan poquitos? Tres. Dos. Uno. Diablo. Bien. Los dos adentro. Tercero plancha. ¿Sí? Nos tocamos. Hombro. Cuatro rodillas al pecho. Arrancamos en tres. Dos. Uno. Y voy. Uno. Dos. Un, dos. Tres. Cuatro. Ahí va. Eso. Un, dos. Acordate que si es mucho esfuerzo tocar tu nombre y el otro, podés quedarte ahí dos segunditos aguantando, planchita isométrica y hacer solo las cuatro rodillas. Eso Siempre escucha tu cuerpo Y hace lo que podés No te exijas Poco a poco va a ir saliendo Tres, dos, uno Y asplojo Tremendo, espectacular Bien, nos volvemos a ir arriba Hacíamos cuatro golpes Rodilla arriba Patada al costado Fuerza Esos abdominales también Esto es total body chicos, van a sentir todo mañana Me preparo, arranco en tres Dos, uno Y voy, un, dos, tres, cuatro Arriba, costado Un, dos, tres, cuatro Arriba al otro lado Eso, metelo a la velocidad que vos creas posible Dale todo Eso Eso Miralo todo Siempre significa Lo que vos podés dar ¿Sí? No lo que yo puedo dar O lo que dan todos O sea, no hay un nivel de darlo todo A veces uno se suele malinterpretar Así que buscate un nivel de darlo todo No el de los demás Cada uno tiene su nivel Tres Dos Uno Y asplojo Espectacular Bien Siguiente ejercicio Eran las estocadas Este va como el ejercicio Un poquito más Difícil Del circuito ¿Sí? Pero no No es imposible ¿Sí? Así que si en la primera no salió Ahora vas a salir Porque te vas a concentrar Un poquito más Me preparo Arranco en tres Dos Uno Y voy Con brazos abajo Estocadas Subo rodilla Uno Dos Cambio de pierna Al otro lado Uno Dos Acá también el abdomen Tiene que estar adentro ¿Sí? Ombligo Hacia la columna Apretá ese abdomen ¿Por qué? Mantenés El torso más derecho Y vas a poder Elevar bien tus brazos Elevar esa rodilla Eso Espectacular Fuerza Vos podés Y despacito Aflojo Bueno, bien Espectacular Último ejercicio ¿Sí? Abdominales Dale que vos podés Nos acostamos boca arriba Cadre y rodillas flexionadas A noventa Nos preparamos Porque arrancamos En tres Dos Uno Y voy Subo, exhalo Inhalo, vuelvo Bien El primero es Todo el movimiento Subo y bajo completo Abro bien los codos No cierro ese pecho Espectacular Ya lo tenés Aguantalo Te quedás arriba Últimos cortitos Eso Esta es la parte más intensa Pero vos podés Aguantalo Dale, dale Yo sé que podés Tres Dos Uno Aflojo Relaja un poquitito Eso Toma aire Larga lento Eso Anda recuperándote Espectacular Bien Terminamos la segunda vuelta Nos queda una sola ¿Sí? Ya lo tenemos Así que Recuperate A veces la traba es mental Uno como que a veces Se autobolcotea Por la cabeza ¿No? Por los pensamientos Pero bueno Dejalo afuera ¿Sí? Ya vas bien Ya vas dos vueltas Te queda solo una Pensá en todo lo que hiciste Seguí todo lo que hiciste hasta ahora Yo sé que No das más Estás muy Cansado Cansada Pero Créeme Es que Es vencer esa traba Y sales solo Y cuando lo termines Vas a decir Wow Menos mal que no me rendí Que lo seguí Que lo hice Y sí Es un poco así Así que bueno Hidratate un poquitito Y vamos a terminar con este Con esta clase desafiante Este Circuito sin impacto Dale Bien Nos vamos a ir arriba Arrancamos Tocándonos Un pie Y el otro Dos pulsos Vamos eh Te tengo fe Tres Dos Uno Y voy Uno Dos Abajo Eso Uno Dos Abajo Ahí va Eso Sigo Dale Tres Dos Uno Y despacito Abajo Espectacular Nos quedamos ahora Arriba Con manos Atrás de la nuca Codos bien abiertos Le doy a estar al cronómetro Arrancate un Tres Dos Uno Y voy Arriba Uno y uno Eso Ahí va Si ustedes me ven que me agacho Y eso es porque tengo el celular Ahí con el cronómetro Está todo cronometrado Está tan planificada la clase Necesitaría un asistente De cronometraje Pero bueno A mí me gusta hacer todo Soy bastante Autosuficiente Bien Sigo Giro bien ese torso Codo rodilla Vamos Dale que lo tenés Eso Gira bien el torso No me cierren los codos Tres Dos Uno Aflojo Planchita Planchita Esta como que esta plancha Se hace un poco eterna ¿No? Pero bueno Es así Siempre hay un ejercicio Que cuesta más Me preparo Arranco en tres Dos Uno Voy a plancha Toco hombros Y cuatro Rodillas al pecho Eso Eso Anda agregándole velocidad Si ves que podés A ver si este abdomen Dale Lo tenés Quiero que sientas Todo ese cuerpo Trabajando Dale Te queda muy poco Tres Tres Uno Y aflojo Uy Espectacular Muy bien Excelente Vamos arriba Cuatro jabs Rodilla arriba Patada al costado ¿Sí? Tres Dos Uno Y voy Y voy Dos Tres Cuatro Rodilla Patada Eso Vamos Dale que podés Último esfuerzo Eso No te rindas Te quedan poquitos Tres Dos Uno Y aflojo Tremendo Bien 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 Nos quedan Ahora las estocadas Y los abdominales Así que ya lo tenemos Vamos Me preparo Arranco en tres Dos Uno Y voy Brazos abajo Subo brazos Subo rodillas Eso Ahí va Acárate que son dos Y dos Ombligo adentro Mirada al frente Eso Conserva esa postura Ahí va Tres Dos Uno Y aflojo Bueno Bien 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 Ante último ejercicio Terminado Nos quedan los abdominales Dale que este es tu último esfuerzo Ya llegaste hasta acá No lo podés abandonar ¿Sí? Bien Me acuesto boca arriba Cadena y rodillas flexionadas Manos atrás de la nuca Recuerda en tres Dos Uno Y subo Y vuelvo Acuérdate que cuando subís Exhalas el aire Y no las volvés Eso Abre bien esos codos No te olvides Dale que te quedo En pocos Despacito te quedas arriba Cortito Seguí abriéndome esos codos Pecho abierto Eso Bien cortitos Dale todo Que es tu último esfuerzo Tres Dos Uno Uno Y aflojo Y aflojo Espectacular Y después Poco a poco Uno Se va adaptando A esos estímulos Y logra un montón De resultados Así que Sigan Los felicito Nos vemos en la próxima clase Les voy a mandar un beso enorme Y los quiero Chau 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 chau